Los vehículos han vuelto a circular en las calles de la ciudad siria de Alepo. Los comerciantes reabrieron sus puestos en los mercados del barrio de Calasé, antes dominado por rebeldes. Ha pasado un año desde que el régimen de Bashar al-Assad retomó el control de la segunda ciudad más importante del país tras cuatro años de combates que mataron a miles de civiles y sometieron a otros tantos a un asedio hermético. El bombardeo sobre la ciudad fue un genocidio organizado. La gente asediada había vivido entre muerte, expulsión y hambre. Eso es lo que más recuerdo, los días finales de Alepo. Según cálculos no oficiales, casi medio millón de personas evacuadas han podido volver a su hogar con servicios de agua y electricidad ya restablecidos. Y aunque la vida parece ir tomando su curso normal, el paisaje desolador es un recordatorio diario de la cruenta batalla que redujo a escombros el patrimonio turístico y económico de una de las joyas de Medio Oriente. Regresamos cuando el ejército sirio entró a la ciudad. Encontramos destrucción, ruinas, reconstruimos y reparamos la casa gracias a Alá. La vida ha vuelto a la normalidad, también el trabajo, incluso más que antes. En cambio, en la vecina provincia de Ilib, algunos rebeldes lamentan el día en que tuvieron que dejar la ciudad tras el triunfo del ejército. Claro, no estoy cómodo psicológicamente, pero no me arrepiento de irme. Si me hubiera quedado, hubiera estado bajo la opresión del régimen de Bashar al-Assad. Con ayuda de Alá queremos regresar a liberarla, no queremos que se quede el régimen de Assad. Pero no estoy feliz aquí, estoy lejos de mi ciudad, mi tierra, mi casa y mi familia. Los activistas anti-régimen denuncian casos de desapariciones o encarcelamientos y dicen que no quieren volver mientras la ciudad esté controlada por quien consideran un déspota como presidente.